Bien, y continuando con esta cobertura especial de Semana Sanca 2019, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Patricia Dibrella. Se encuentra con el gobernador de la provincia de La Altagracia, Willam. Adelante Patricia, cuéntanos. Saludos, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Continuando, cubriendo las incidencias en las playas del este del país. En esta oportunidad estamos desde Playa Macao, donde funciona el principal punto de operaciones de supervisión para las playas del este del país. Y vamos a conversar con el gobernador de la provincia de La Altagracia, Ramón Willam. Gobernador, cuéntenos los detalles preliminares que tienen las autoridades en torno a este operativo Semana Santa Pacto por la Vida 2019. Muy bien, en primer lugar nosotros hemos instalado un puesto de comando para toda la provincia de La Altagracia desde aquí de la playa del Macao. Y desde aquí dirigimos todas las operaciones. Las operaciones de todas las instituciones, la Policía Nacional, la Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos de la provincia, DGC, 911, en fin, todas las instituciones que forman parte de este gran operativo. En la provincia funciona el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que coordinamos nosotros. Y este año hemos querido instalar el puesto de comando desde aquí, desde la playa del Macao, que es la playa donde mayor cantidad de personas se desplazan hacia acá. Pero no solamente es para la playa del Macao, es para la Bacama, es para Valle Ibe, es... Desde aquí le damos seguimiento a todo el tránsito a través de las instituciones que forman parte del 911, sobre todo, y la DGC. De modo que incluso tenemos un vocero, quien es quien se encarga de coordinar las informaciones, y estamos utilizando el sistema de comando de incidentes, de modo tal que aquí podamos estar de manera articulada, que sea una información toda homogénea, que no haya dispersidad, y organizar también de manera efectiva los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos materiales que tenemos en disposición. Muchísimas gracias al gobernador. Ahora vamos a conversar con el coronel Veras, quien es que está a cargo de comandar todas las unidades de control y prevención aquí en la zona este. Coronel, cuéntenos las incidencias que se han registrado en el día de hoy, cómo ha estado la concurrencia de bañistas a las diversas playas de la zona este. Sí, bueno, mira, fíjate, ya a esta hora ya comienza a sentirse ya el flujo de bañistas. Estamos bajando bastante bañistas y esperamos por lo menos algunos 5 mil a 7 mil personas en lo que es el área nada más del Macao. Ya la playa de la Bacama ya está concurrida, hay bastante bañistas, hay algunos 2 mil o 3 mil ya personas que están llegando según nos están comunicando, porque hay bastantes balnearios, son 14 balnearios que tiene la provincia de Altagracia y la tenemos cubierta completamente. Gracias a Dios y con este dispositivo que nosotros hemos tenido y el señor gobernador, quien es su presidente, hemos controlado todos los balnearios hasta el momento. Desde ayer a esta hora, que fue donde inició a las 2 de la tarde, hasta ahora nosotros nada más tenemos registrado nada más 10 personas con heridas leves, heridas de vidrio, heridas cortantes y uno nada más de laceraciones que se cayó un motor, nada más 10 personas. A través del sistema 911, en lo que es la provincia completa, hemos atendido 12 casos, nada más. Un jueves, desde el jueves a las 2 hasta esta hora, 12 casos. Esperemos que siga concurriendo de esta manera, porque está bien planificado y se está haciendo en realidad lo que es el excelentísimo señor presidente de la República, que es un pacto por la vida. Y en eso es que nosotros estamos ubicados. Coronel, ¿cómo han hecho para regular y dar cumplimiento a la disposición de que vehículos motorizados o que tengan motor, como lanchas rápidas y ese tipo de cosas, no se encuentren en las zonas de playa para no incidentar el disfrute de los bañistas? Fíjate, tú sabes que como esto es un conjunto donde están todas las instituciones, a través de la Armada y Turismo, que son los que rigen, que siempre están, que son los que tienen que ver con estos safaris y estas excursiones que hacen de mar y eso, nada más se le mandó comunicaciones a Turismo y la Armada hizo su trabajo también, la policía, Sestur, y por eso ustedes no ven una embarcación, no ven un jet ski, no ven nada. En cuanto a los motores también, que DGC está haciendo trabajo, DGC en lo que es Higüey, este trayecto al Macao, tiene incautados 80 motores, 80 motores porque los conductores estaban transitando de manera irregular, hasta 5 personas en un solo motor, entonces se retiene el motor y unas 5 o 6 personas estaban bastante embriagadas, se les retuvo también y lo que resulta ya es Sestur en el área de Bávaro, de Bávaro Punta Cana, Sestur y DGC también de Sestur también, tienen algunas 97 motocicletas también, por conductores irregulares, porque hay que acatarse a la ley y la ley es clara, todo el mundo tiene que andar con su casco protector, tanto el de adelante como el de tránsito va a coger una carretera y por eso es que hasta el momento y hasta esta hora ha sido todo un éxito el montaje de estos operativos. Sabemos que hay 4 balnearios que fueron deshabilitados por la peligrosidad que representan, ¿cuáles son? Recuérdele por favor a la población que se traslada a la zona esta. Si tenemos, lo que tenemos es Cabo Engaño, tenemos la Punta del Coco, que es otra playa de Nisibón y tenemos lo que es un río que nosotros tenemos que es Mirapato, que es un río de mucha profundidad y tiende a ser algunos remolinos y por eso están clausurados, pero no solamente que están clausurados, la toma del Macá de Sanate, que es un río donde está la toma del acueducto principal de la ciudad, después de la toma donde está la presa, después de la presa sí se pueden bañar, pero no antes de la presa para no contaminar, pero no obstante eso, aparte de que está clausurada no es que están solas, también le tenemos un servicio de vigilancia con militares para prohibir ese baño, no es que lo clausuramos y lo dejamos solos, no, pueden ir y ahí hay un servicio diciéndole a las personas que no pueden bañar por su propia seguridad. ¿Hasta qué hora estarán abiertas las playas en todo el perímetro playero que ustedes abarcarán? Mira, la resolución a nivel nacional es hasta las 6 de la tarde, pero qué resulta nosotros, como estamos retirados y sabemos que no son personas que están establecidas directamente hasta aquí, hasta el Macabo, estamos a 28 kilómetros. Entonces, lo que nosotros hacemos que a las 5 y 45, ya con esa medida que nosotros tomamos cada año, nosotros lo tenemos que, ya ni siquiera tenemos que avisar a las personas, ya ellos a las 5 y media, tú lo ves que ya están saliendo a caminadas, entonces, ahí empezamos entonces a despachar los bañistas y un carreteo que lo está haciendo la DGT y la policía hasta llegar seguro al municipio de Salvaleón de Higüey. Coronel, los altos mandos militares y policiales estarán en su recorrido para conocer las incidencias, está previsto a qué hora, quiénes vienen y cuáles iniciativas les serán presentadas. Bueno, me estoy enterando ahora, pero todo está montado. Si vienen, bueno, creo que la primera, si vienen, vendrían aquí, al centro de nosotros, donde nosotros estamos. Y de ahí, sería un recorrido. Es novedoso este centro, que es de nuevo, que en años anteriores no estaba, tiene este centro de control de manos. Mira, por primera vez, por primera vez en la historia, se está trabajando en una Semana Santa con el comando de incidentes. Esto es una nueva temática que lo está utilizando casi el mundo entero y nosotros lo pusimos, primero se preparó todo el personal, que de hecho, el único gobernador que hay de la República Dominicana que es graduado en comando de incidentes es el señor gobernador de aquí, de la Alta Gracia, licenciado Ramón Guillermo Alfonso, es el único que está graduado en estos ministerios. Entonces tenemos el control de todo esto. Lo pusimos en funcionamiento en lo que fue las festividades del 21 de enero. Antes, todo se coordinaba desde Santo Domingo, todo se coordinaba desde allá, pero este año se coordinó todo aquí mismo, con este mismo equipo que ustedes ven, y las autoridades principales de Santo Domingo, tanto el general Méndez, que es quien dirige el COE a nivel nacional, se quedaron impresionados por la forma del comando de incidentes y cómo se trabajó. Y por eso, ya a partir de ahí, pues le dimos inicio ya a este trabajo, y por eso lo estamos poniendo también aquí, en el área del Macao, y hasta el momento no ha dado un resultado increíble. ¿De cuánto es el personal que está sumando? ¿Y cuántos puntos están establecidos, bueno, en la zona este, que es la costa? En la zona de la provincia de Alta Gracia, en la provincia. Mira, nosotros tenemos 1.352 miembros. En esto, cuando digo todos, ahí estamos incluyendo lo que son SESTUR, lo que son la DGC, lo que es la Armada, lo que es el Ejército, la Policía, todo lo que competen, todos los integrantes del COE, que somos 38 departamentos, que están los bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil, todo el mundo, medio ambiente, salud pública, todos estamos en combinación, y por eso tenemos 1.352 apodados nada más en la provincia de Alta Gracia, para darle el mensaje primero, la prevención, porque eso es lo que tenemos que hacer, y cualquier cosa que haya que responder, estamos listos para cualquier eventualidad. Muchísimas gracias al coronel Veras, así también como al gobernador Ramón Guílamo, de la provincia de Alta Gracia, quienes se encuentran aquí cubriendo todos los detalles y previendo que no se suscite ninguna contrariedad durante este azueto de Semana Santa. Como pueden ver, ya comienza a concurrir la cantidad de bañistas que se trasladan hacia la zona este, sobre todo a esta playa Macao, que es la más visitada de todo el perímetro de Punta Cana. Para nosotros, más adelante estaremos estableciendo un nuevo contacto con los altos mandos militares y policiales que están en su recorrido para dar seguimiento a este operativo por toda la zona este del país. Con estas informaciones se retornó con ustedes a nuestros estudios.